Llegamos a la séptima y última sección de nuestro programa del día de hoy, el número ochenta y tres del trece de julio de dos mil veinticuatro, es el resumen de noticias, y vamos a comenzar con una muy importante y muy esperanzadora, y es que el próximo martes dieciséis de julio, se va a cumplir en la capital de la república, la firma de la ley pensional que va a favorecer a más de tres millones de abuelos y abuelas, con esto de abuelos y abuelas, con este sustantivo quiero significar los viejitos, las viejitas, las personas de mayores de setenta años, las personas que se se clasifican como adultos mayores, etcétera, etcétera, hay diferentes denominaciones, pero que digamos están en ese rango de vida, y con una característica, es que no 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 tienen derecho a la pensión, porque no tuvieron empleos permanentes, porque vivieron en situación de pobreza, porque no podían pagar la cuota pensional, por numerosas circunstancias, y muchas de ellas mujeres que dedicaron su vida a trabajar en sus hogares, para sacar adelante a sus hijos, a sus parejas, y nunca pudieron cotizar, a pesar de que trabajar en el hogar es a veces más dispendioso y más desgastante que trabajar por fuera de casa, pues el próximo martes dieciséis el presidente Gustavo Petro firmará la ley pensional, es decir, la sancionará y entrará en vigencia, va a haber doscientos treinta mil pesos mensuales para más de tres millones de viejitas y viejitos, de por vida, eso no es por solo por el gobierno del presidente Petro, es de por vida, y entrará en vigencia a partir del año dos mil veinticinco, en un próximo programa explicaremos, programa explicaremos más en detalle los contenidos nuevamente de esta ley, la presentación de la ley la hará en la plaza de Bolívar, acompañada de don José del Carmen Estepa, que ese día cumplirá ochenta y nueve añitos, ochenta y nueve añitos, y recibirá este premio, aunque él ya está siendo objeto del beneficio de esta norma, porque tiene más de ochenta años, entonces los mayores de ochenta ya pueden tener ese bono pensional, desde ahora, ojo, infórmense bien, por eso vamos a hacer pedagogía sobre sobre esto, de modo que eso ocurrirá el próximo martes dieciséis en la plaza de Bolívar, de Bolívar de Bogotá, estaremos informando sobre eso, y esto lo enlazamos con una propuesta que hacemos desde aquí, y es que empecemos a impulsar la lucha por rescatar la mesada catorce que nos arrebató Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que en el año dos mil cinco, mediante una reforma de la constitución, que es la, la, son las leyes más complejas porque se tramitan en ocho debates, son ocho debates, no cuatro como las leyes ordinarias, estatutarias, orgánicas, no, son ocho debates, en la otra son cuatro solamente. ¿Por qué lo hizo así? Para ser más difícil que se restableciera ese derecho. Solo que no, no entiende, no recuerda, o no sabe, o no se lo han dicho, o no lo quiere saber, muchos ancianitos y ancianitas que siguen a, a, a este señor que todos conocemos como el Matarife, el que estuvo detrás como inspirador de seis mil cuatrocientos dos falsos positivos. Esa es la verdad, y hay que decirla. Pues esta señora, además de eso, por los que en algún día, algún día será juzgado, le quitó, le arrebató a los pensionados de Colombia la mesa de catorce, que es una prima, una prima a mitad de año, no la tenemos. Solamente los pensionados la reciben en diciembre. Antes se recibía también en junio, como todos los demás trabajadores. Pues el gobierno del presidente Gustavo Petro logró recuperar la mesa de catorce mediante ley, porque era posible mediante ley ordinaria, la mesa de catorce para los pensionados de las Fuerzas Armadas. Pero se requiere de una reforma de la Constitución, es decir, lo que se denomina un acto legislativo de ocho debates, para poder restablecer la mesa de catorce para los demás pensionados. Es importante que entiendan la diferencia entre una cosa y la otra. De modo que desde aquí lanzamos la idea y seguramente entraremos en contacto con organizaciones de pensionados y pensionadas para que impulsemos esta idea. En alguna oportunidad, como dijimos, la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que después de la pensional se pensaría en impulsar la recuperación de la mesa de catorce. Estaremos atentos a esa iniciativa. Pero desde aquí estamos llamando a los pensionados de todo el país a iniciar una gran movilización para la recuperación de la mesa de catorce mediante el impulso de un acto legislativo, una reforma constitucional. Ahí queda la iniciativa desde periodismo libre. Una tercera noticia importante en este resumen es que pues fue impactante la intervención del presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya abordamos ampliamente este tema con el doctor Alberto Ramos Garvira. Lo tocamos también tangencialmente con Nuri Martínez Defensuagro. Allí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el presidente Petro le dio un informe sobre la marcha del acuerdo de paz porque esto es un acuerdo de paz que tiene respaldo de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad que estuvo muy al tanto en el proceso de entrega de las armas por parte de las desaparecidas FARC entre en dos mil dieciséis en el año dos mil dieciséis y allí planteó que es necesaria una prórroga de el plazo para el cumplimiento del acuerdo de siete años porque en el gobierno en lo que restó del gobierno de Santos de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho y en los cuatro años del gobierno Duque no se implementó el acuerdo de paz y ese acuerdo de paz incluía reformas estructurales en materia tierras para la reforma agraria porque ese es el principal elemento de la búsqueda de la paz en nuestro país mecanismos de participación ciudadana reforma política reforma de la justicia incluso la creación de un canal de televisión para la paz que no se ha logrado aunque existe RTBC que promueve la paz pero se se planteaba incluso un canal de televisión todos estos acuerdos contenidos todos estos elementos todos estos puntos ítems contenidos en el acuerdo de paz pues no fueron materializados porque el señor Duque decidió hacer trizas la paz pero acuérdense que si toda la la gran cantidad de recursos multimillonarios para la paz ellos en el gobierno Duque los desviaron para la burocracia para nutrirse de la burocracia y nutrir la guerra eso fue lo que realmente ocurrió durante el gobierno Duque el presidente Gustavo Petro también planteó la iniciativa de que la deuda externa sea cambiada por acción climática o sea por protección de el pulmón del mundo que es la amazonía en lo que compete a la geografía colombiana y en diálogos posteriores con académicos el presidente Gustavo Petro fue interrogado sobre todas estas coyunturas en América Latina e hizo una reflexión muy interesante le preguntaron sobre Argentina el presidente dijo que confiaba en que en Argentina el pueblo saliera adelante dijo en Argentina hay una organización popular y obrera muy fuerte yo rescato eso de lo que dijo no en el consejo de seguridad porque no era competencia hablar de eso sino respondiendo a unos académicos en uno de los actos que se hicieron en Nueva York y dijo que él no cree que en Argentina se vaya a prolongar el embrujo autoritario de mi ley y lo comparó con lo que se llamó el embrujo autoritario de Álvaro Uribe recordemos que en el gobierno de Álvaro Uribe a los a los falsos positivos a toda esa percepción que se trató de generalizar de que él se estaba acabando con con la insurgencia a eso se le llamó el embrujo autoritario pero en realidad después se descubrió dijo el presidente que ese tal embrujo es esos tales éxitos de la seguridad democrática entre comillas eran falsos positivos crímenes de estado y miren cómo se multiplicó se multiplicaron los grupos armados en nuestro país de tal manera que estos fueron planteamientos que hizo el presidente Gustavo Petro durante su visita a Nueva York cuarta noticia fue finalmente dejado en libertad Salvatore Mancuso también ya lo analizábamos tras 16 18 años en carce en la impresión principalmente en Estados Unidos y le le mandó un mensaje a Álvaro Uribe no le dijo que el que había sido su aliado Salvatore Mancuso dijo que Uribe había sido su aliado en todo ese ejercicio paramilitar lo cual es un crimen de estado es un delito lo invitaba ahora que le ayudara al país a encontrar la paz y también dijo algo muy importante y es que alguien que debería ser gestor de paz como él Mancuso que lo acaba de nombrar el presidente Gustavo Petro para ese ejercicio debería ser también Simón Trinidad Simón Trinidad quien lleva 19 años en las mazmorras de las cárceles de Estados Unidos enviado allá por venganza de Álvaro Uribe también debería ser liberado y convertirse en gestor de paz ya tiene más de 75 años Simón Trinidad esas fueron las propuestas que hizo Salvatore Mancuso la quinta noticia se ha desatado una feroz persecución pues contra Daniel Rojas también lo analizábamos como ministro de educación la oligarquía santafereña colombiana considera enaudito que un joven Daniel Rojas pues no llega a los 38 años 39 años venido de las clases populares de la de las barriadas hecho a pulso sea el nuevo ministro de educación ellos ellos aspiran a que los ministros de educación sean siempre agentes de las élites con muchos cartones encima pero lo que no puede lo que no pueden decir de Daniel de Daniel Rojas Medellín el nuevo ministro de educación es que tenga alguna mancha de corrupción han tratado buscarle por todos medios hasta como dijimos activaron una una ridícula orden de arresto no eso lo que habla es muy mal de la de la justicia colombiana y de la oligarquía colombiana dijo el presidente Petro cuánto escándalo hicieron con un error judicial el error judicial que está expresado allí en la tal orden de arresto que no que que no existió y dijo Miguel Ángel del Río abogado muy conocido como lo advertimos queda sin efecto la orden de arresto en contra de Daniel Rojas presidente de la SAE por parte de un juzgado de Medellín con ocasión de un incidente de sacato en el que en el entendido que se había actuado conforme a la ley es decir que era lo que pasaba que un señor estaba pidiendo que le devolvieran 300 millones de pesos de una plata que había pagado por el alquiler de un bien mueble mueble de la SAE la casa un edificio y entonces qué fue lo que hizo el presidente de la SAE saliente Daniel Rojas Medellín pues someter a el análisis jurídico esa reclamación él no podía ir sacando pues esa plata de de la noche a la mañana entonces como no no corrieron a entregarle los recursos al señor entonces entutelaron y eso fue en febrero y entonces pidieron reconocieron esa tutela y despidieron una orden de arresto que ya había quedado sin vigencia pero a raíz del nombramiento como ministro la desempolvaron tuvo que salir el mismo juzgado a decir que eso ya no existía pero esa magnitud de la guerra sucia que hay en nuestro país contra todo lo que se hace desde el gobierno del presidente gustavo petro y sobre todo contra gente honesta como daniel rojas medellín quien lo que ha demostrado es eficiencia ese resultados en la gestión al frente de la SAE que ha dado excelentes resultados y está contribuyendo al ejercicio de recuperar bienes para entregarlos a las comunidades sobre todo tierras y de eso hay muchos ejemplos una quinta noticia es que el presidente gustavo petro estuvo en el en el decimo quinto congreso internacional de hospitales y clínicas y allí dijo algo que me parece interesante dijo luego de treinta y tres años de la constitución en colombia aún no tenemos estado social de derecho con esa expresión de estado social de derecho hacen gárgaras las oligarquías y resulta que esa reforma ha sido objeto de múltiples múltiples reformas de contrarreformas lo convirtiendo a la carta política en una colcha de retazos y concluyó el presidente que por eso las reformas son un imperativo categórico recurriendo a la expresión kantiana de modo que en el en el decimo quinto congreso internacional de hospitales y clínicas el presidente hizo estos planteamientos en una en una intervención muy interesante en la que además insistió en que se pusieran en práctica en colombia los acuerdos de alma ata una de las grandes ciudades de la desaparecida unión soviética cuando hubo un encuentro sobre salud en 1975 en el que se planteaba la necesidad de poner en marcha en todo el mundo la medicina preventiva allí lo planteó bien la séptima noticia es que la fiscalía anunció imputación de cargos contra Olmedo López y Snyder Pinilla los señores señalados presuntamente la comisión de varios actos de corrupción en la unidad para la gestión del riesgo y ordenó compulsar copias la fiscalía a la corte suprema de justicia para que investigue a nueve congresistas nueve congresistas que presuntamente estarían involucrados en esos actos de corrupción tan repudiados que repudiamos todo el pueblo colombiano los involucrados son Iván Námede presidente del senado del partido verde Andrés Calle que fue presidente de la cámara saliente del partido liberal y los senadores Juan Pablo Maya liberal Liliana Esther Vittar conservadora Julio Elías Chagüí del partido de la U además de los representantes Badit Mansur conservador Juan Diego Muñoz partido verde Karen Astrid Manrique de las curules de paz de la Arauca qué tal eso y Julián Peinado Ramírez liberal uribista este fue de los que aportó a la vaca de las 4G del departamento de Antioquia se deberá demostrar su responsabilidad en los actos de de presunta corrupción en este escándalo de la unidad de gestión de riesgo que el gobierno del presidente Petro denunció desde el primer momento la octava noticia tendrá atentaron contra el esquema de seguridad de José Elías Cometa un dirigente de Sintedinagro y de la central unitaria de trabajadores en el valle del Cauca la unidad nacional de protección dijo fuera de peligro dirigente sindical de Sintedinagro personas de protección repelen ataque esta mañana ayer a las 10 y 15 fue atacado el esquema de protección del dirigente sindical de Sintedinagro Jesús Leonidas Cometa Cambindo el hecho ocurrió en inmediaciones de Florida valle del Cauca repudiamos este hecho este atentado criminal numerosos disparos en en la parte frontal y en uno de los costados contra el carro de este dirigente sindical veamos el video que se difundió de Wilson Sainz presidente de la CUT denunciando este atentado hoy 12 de julio acaba de ser víctima de un atentado sicarial nuestro compañero José Leonidas Cometa dirigente de Sintedinagro y dirigente de la CUT valle toda nuestra solidaridad desde la CUT y el departamento de los humanos y exigimos a las entidades competentes esclarecer los hechos esto se da en el marco de la violencia antisindical que se sigue ejerciendo en nuestro país contra dirigentes o contra todo aquel que levanta su voz de protesta en reclamar los derechos laborales desde la CUT nuestro apoyo solidario bien el pronunciamiento de Wilson Sainz sobre este atentado que repetimos repudiamos finalmente el presidente Gustavo Petro también ordenó recientemente en día reciente la creación de la comisión de la verdad en relación con los crímenes del gobierno Duque perpetrados contra los jóvenes que participaron en las protestas sociales del año 2021 esto lo anunció también el 10 de junio en Cali cuando se cumplió uno de los diálogos en los barrios en el de que él desarrolló en todo el país y lo hizo en el coliseo del pueblo Peter Sepúlveda de la corporación suyana se pronunció nos parece importante destacar este pronunciamiento mi nombre es Peter Sepúlveda soy defensor de derechos humanos de la corporación colectiva abogado suyana soy defensor de derechos humanos permanente del puerto de la existencia bueno recibimos la noticia de nuestro presidente Gustavo Petro Rego de la creación de la comisión de la verdad frente al estallido social esta noticia la recibimos con mucha esperanza y también con mucha expectativa frente a cómo se va a desarrollar o cómo se va a dar este tipo de comisión de la verdad las familias se encuentran estos momentos a la expectativa también para poder escuchar y saber qué fue lo que ocurrió realmente en el transcurso de este ejercicio de derecho constitucional que terminó siendo estigmatizado y que al tiempo fue criminalizado y que al tiempo fue atacado de cierta forma por la fuerza pública el primer mandatario en la historia que solicita investigación de hechos en el cual muchos de estado participaron en la violación de derechos humanos de forma sistemática esto merece yo creo que un reconocimiento no solamente también para poder conocer la verdad de los hechos ocurridos frente a los asesinatos las desapariciones la estigmatización quién dio la orden para que todos estos hechos ocurrieran este desastre practicida ocurriera sino también para una oportunidad de poder reparar a las víctimas de poder también realizar un acompañamiento hasta psicológico porque muchas familias después de tres años ocurrido de todos estos hechos lamentables en la historia nacional tienen todavía unos traumas y unas heridas en el cual no han podido cerrar entonces aplaudimos acompañamos y felicitamos esta iniciativa para la paz y la reconciliación que tanto Colombia necesita estaremos atentos a el ejercicio de esta comisión muy importante para el esclarecimiento de la verdad sobre estos gravísimos hechos otra forma de genocidio más de cien jóvenes asesinados centenares heridos a decenas y decenas les sacaron los ojos especialmente el izquierdo y además muchísimos detenidos pasemos ahora al resumen de noticias del mundo en palestina nosotros jamás en ninguna emisión dejaremos de hablar de palestina jamás es nuestro deber ético moral político mantener en alto la solidaridad con el pueblo palestino ya pasan de 38 mil las personas asesinadas gran parte de ellos niños ancianos mujeres recientemente fueron encontradas en un barrio del que salieron las tropas genocidas del estado terrorista israel en gaza 120 personas muertas en los escombros después de los bombardeos infames de israel contra población inerme crece entonces no sólo el genocidio sino la hambruna que es otra forma de genocidio las enfermedades la destrucción de colegios de centros de oración de barrios de centros de refugio de hospitales el genocidio que sigue ocurriendo a la vista de todo el mundo gran parte del cual mira para el otro lado seguiremos levantando la solidaridad con el pueblo heroico de palestina como se hizo hace una semana en el extraordinario concierto promovido poder de ese sistema de medios públicos en la plaza de bolívar de la capital de la república sobre el cual ya informamos para la noticia número 10 la número 11 es que crece la presión para que yo de biden deje la candidatura presidencial en eeuu la disputa presidencial es entre octogenarios lo que demuestra el envejecimiento también de la llamada primera potencia del mundo no la principal potencia del mundo capitalista injerencista imperialista no tiene grandes líderes para que sucedan a los que están han estado en el poder y ejerzan el mando en ese imperio entonces está estados unidos el pueblo estadounidense está en manos de un octogenario con muchos problemas de memoria de de la propios de la senetud con muchos problemas de coordinación de movimiento de ideas como es el señor joe biden gravísima la incoherencia en que y no es un problema sólo de él es de su edad a los 80 años se presentan toda esta clase de dificultades con la memoria con el cerebro porque diariamente se pierden miles y miles de neuronas y eso tiene sus efectos en el movimiento y sobre todo en el pensar de los seres humanos y el otro es el señor donald tron un neofacho ultra reaccionario xenófobo odiador de los pobres y de los migrantes y de las comunidades afro que tiene 78 años de edad y también aspira a ser reelegido el uno con graves problemas de salud octogenario del otro octogenario procesado procesado y condenado por múltiples delitos cometidos en la toma del Capitolio de los Estados Unidos de la primera democracia del mundo esto fue lo que hizo este señor y por fenómenos de 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 corrupción sí porque por la los los dineros que irrigó para callar personas con las que él tuvo relacionamiento mujeres entonces esa es la esa es la la tal gran democracia del mundo en manos de dos octogenarios llenos de problemas y llenos de el uno de enfermedades de dolencias de afectaciones en su salud y el otro de problemas judiciales y el más grave de problemas de odio contra las nuevas ideas en la humanidad partidarios ambos de la guerra vamos a ver cómo resuelve el pueblo estadounidense esta disyuntiva este dilema entre octogenarios en venezuela la la campaña presidencial continúa son impresionantes las manifestaciones que viene presidiendo el jefe de estado nicolás maduro aspirante a la reelección impresionantes lo dan por derrotado y y la verdad la verdad es que a donde va son manifestaciones gigantescas y del otro lado la la el candidato de la extrema derecha un señor que nadie conoce un señor de apellido gonzález que curiosamente nunca aparece quien aparece delante de él es maría corina machazo es es una cosa hasta denigrante no de ese pobre señor ella no aparece en las manifestaciones ella se pone delante de él es un es el títere de de la señora corina machado que no puede ser candidata porque está sancionada por traición a la patria la la noticia 13 en españa denunciaron esta semana que en el gobierno de rajoy del 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 pp que es el partido de la ultraderecha en españa fueron chuzados sesenta y nueve diputados de podemos el partido uno de los partidos de izquierda en españa para tratar de aplicarles lo que hemos venido analizando la law fair law fair en españa pues se denunció que fueron espiados por la policía y que al no encontrar nada contra ellos crearon matrices calumniosas para decir que estaban siendo financiados desde venezuela los líderes de podemos y a eso se prestaron los periodistas españoles o sea que ese fenómeno de la law fair y de la guerra jurídica y de la guerra mediática es en todo el mundo en españa también lo hicieron y trataron de acabar con podemos y la verdad que lo afectaron muchísimo lo afectaron muchísimo no incluso ellos reconocen que en parte cumplieron su cometido a punta de que a punta de mentiras de fake news de law fair de guerra jurídica inventando cargos que después se descubrió no existieron fueron una inventiva pero los medios que masivamente los difundieron después no publicaron absolutamente nada esa es la law fair y esa es la guerra mediática que van se dan la mano la noticia 14 se cumple en 70 años de la creación de la organización del tratado del atlántico norte de la otan es un órgano que surgió para del mundo capitalista para contrarrestar el pacto de varsovia que era la unión de los países socialistas cuando existía el bloque socialista con la unión soviética y los demás países socialistas rumania polonia bulgaria checoslovaquia etcétera y al desaparecer el bloque el pacto de varsovia porque desapareció la unión soviética y los demás países del campo socialista se volvieron capitalistas a principios de la década del 90 al siglo pasado pues esperaba que la otan desaparecía no desapareció se ha fortalecido y sigue ahora haciendo la guerra contra rusia a través de quién de ucrania esa es la verdad lo que está ocurriendo en ucrania es la guerra de la otan contra rusia por eso quieren vincular a ucrania la otan a lo cual se opone radicalmente rusia a través de su líder vladimir putin y ese es el trasfondo de la guerra que se está presentando allí y la última noticia también relacionada con con ucrania se descubrió algo increíble algo que hacen inescrupulosos no y es que están ofreciendo quebrarle un pie o una mano a afectar el cuerpo hacer intervención de la humanidad de un cuerpo humano a los jóvenes para que no no sé no ser reclutados imagínense a lo que se ha llegado la deshumanización claro los jóvenes no quieren ir a esa guerra porque van como carne de cañón del señor Zelensky que es un neonazi al que no le importa absolutamente nada tampoco y también se denunció que a los mercenarios colombianos que se fueron para allá por cantidad escribiendo que les iban a pagar decenas de millones de pesos por ir a matar rusos supuestamente ellos creyeron que eso era muy fácil pues ahora están desertando porque los los neonazis ucranianos no les cumplieron y porque están siendo afectados en sus propias vidas han muerto muchos mercenarios colombianos que se fueron por su propia cuenta y ahora sí piden que la cancillería los ayude y eso es lo que está ocurriendo nada una lamentable situación con estos señores que se fueron a vender su sucede conocimiento en materia de armas por llamarlo de alguna manera y miren en lo que están bien este resumen de noticias hoy nos alargamos un poquito por acá hugo ballesteros dice la presidenta francia marca impulsa la universidad pública en suárez cauca ya también fue objeto de atentado en esa región si lo informamos y fue un hecho que repudiamos bueno agradecemos toda la la gran participación de la gente por acá nos escribe los elena gómez el pueblo unido jamás será vencido bueno muchas gracias a todos quienes se conectaron con nosotros por acá nos dice hugo ballesteros algo importante el compañero los compañeros pensionados de la organización trabajadores por la vida y la vida activa para los pensionados pensionados tienen proceso por restablecer restablecer este derecho de la mesada catorce muy importante hablaremos con ellos bueno muchas gracias a todos y todos por acá nancy escárraga apoya nuestra iniciativa vamos por la mesada catorce que nos quitó uribe unidos la ganaremos ah y esta noticia también es importante hugo ballesteros dice la comebol sacó un manifiesto contra cualquier tipo de violencia en este escenario del partido de mañana ya entonces que los colombianos rechacen lo que denomina hugo el bruta uribismo bien con esta con esta este repaso de nuestros seguidores en nuestro chat de perimolibre les decimos nos vemos el próximo sábado veinte de julio día patrio en el que haremos una transmisión común y corriente con más invitados con más temas en el día festivo nosotros trabajamos porque necesitamos llegar a todos ustedes y compromir y cumplir el compromiso ético que tenemos de hacer periodismo alternativo independiente con todos ustedes y recuerden que el periodismo es libre o es una farsa nos vemos el sábado veinte hasta hasta ese día y a a a a a